Teopisca sigue en conflicto por el poder. Dos grupos se disputan la presidencia municipal y en medio está la ciudadanía, que está careciendo de servicios públicos como recolección de basura y falta de agua y luz. No es un tema de partidos políticos, ese cabildo corresponde a un partido político y es una fractura que se dio en ese partido político. Evidentemente la ciudadanía está muy lesionada, los servicios básicos se quejan de que no hay servicio de limpia, que no hay servicio de luz, que no hay agua potable, etc. Los hechos de ingobernabilidad iniciaron el 8 de junio de 2022, cuando asesinaron al presidente constitucional Rubén de Jesús Valdés Díaz. A partir de ahí, dos bandos se han disputado el ayuntamiento, se han instalado consejos municipales, se han tirado por la vía legal y ahora está como presidenta Josefa María Sánchez Pérez, cuyo grupo contrario a ella la quiere destituir y por ello se han manifestado en el Congreso. El día martes vino un grupo a manifestarse aquí afuera del Congreso del Estado, vinieron a presionar para que ya se les resolviera ese tema. Sin embargo, hoy se les explicó a los regidores que aquí en el Congreso no trabajamos bajo ese tipo de presiones, sino bajo elementos jurídicos que den certeza cuando nosotros emitimos un dictamen. El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales advirtió que detrás de ambos bandos podrían haber intereses políticos o económicos. No considero que hay intereses, no quisiera yo decir que es el manejo del presupuesto, no sé si sea un tema político, pero hay intereses que no logramos nosotros precisar y que no nos corresponde investigar. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que tengan. También habló del dictamen que se filtró en la semana pasada, donde el Congreso intentó destituir a la presidenta e instalar un consejo, como lo ha solicitado uno de los grupos. Alguien filtró el dictamen a la prensa, se tiró el dictamen. En ese momento teníamos nosotros las condiciones para poder dictaminar y decir podemos instalar un consejo. Sin embargo, el día que se iba a votar ese dictamen, se presentaron dos que habían renunciado para decirnos no renunciamos porque fuimos obligados a renunciar. Por lo tanto, queremos continuar con el cargo. No cumplimos en ese momento con las condiciones para instalar un consejo. Hasta ahorita no se cumple con las condiciones para instalar un consejo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.